3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo, 315 millones de pesos Próximo pozo, 315 millones de pesos Bienvenidos a esta edición por la tarde Desde Chacra Televisión En vivo y en directo Y esos colectivos que van, que vienen La gente que estoy viendo Porque todavía la vista me ayuda muchísimo Que cruza la avenida 9 de Julio Porque estamos en el centro porteño En el obelisco precisamente Y sé que lo estás viendo Así que te acompaño a vos en este viaje En este traslado desde tu pantalla 30 grados es la temperatura actual En la ciudad de Buenos Aires Y como siempre Damos por iniciado esta transmisión Que tiene mucha información para vos Sobre tecnología El agro La economía La política Y la innovación Que hace que vayamos siempre Un pasito más hacia adelante Y después de este viajecito O paseo por el obelisco Llega el momento de contarte Cuáles son los títulos En esta transmisión Las legumbres son parte de la solución Frente al cambio climático Según las previsiones Del panel intergubernamental Del cambio climático Para los próximos años Se espera que los cultivos del futuro Crezcan en ambientes Más secos y cálidos Los estreses ambientales Como el descenso de la precipitación Altas temperaturas Son factores claves En la producción Y calidad de los cultivos Ampliaremos en breve Agrodólares El campo ya liquidó Más de 700 millones de dólares En una semana Mientras la soja Cotiza en máximos De 7 meses Y el mercado Mira con atención Y preocupación La sequía Que afecta Las provincias Y las principales Zonas productivas De la Argentina Y también Brasil Tienen una buena noticia Hacia el horizonte Porque comenzamos febrero Con una fuerte liquidación Del sector agroexportador Cecilia Nicolini Fue designada Secretaria de Cambio Climático La portavoz presidencial Gabriela Cerruti Indicó que Contamos con tu enorme capacidad Compromiso y formación Para liderar la Secretaría De Cambio Climático Desarrollo Sostenible E innovación Son políticas centrales Del gobierno Esto fue Lo que comunicó Gabriela Cerruti Hoy también A través de La conferencia de prensa Como vocera presidencial Y a través de sus redes sociales Ahora en Buenos Aires 30 grados Es la temperatura actual ¿Y cómo terminamos la semana? Porque mañana es viernes Claro que sí Siempre se pasa volando Y el fin de semana También es importante Que sepas Viernes Con tormentas aisladas Ayayay Mínima 21 grados Y la máxima 30 grados El sábado Habrá lluvias aisladas 15 grados la mínima 24 grados La temperatura máxima El domingo Algo nublado 15 grados la mínima Y 25 grados Finalmente La temperatura máxima Hoy es el día mundial De las legumbres Por eso Es parte de nuestros títulos Y es parte de la gran campaña Que hay alrededor del mundo Para que podamos incorporar No solo a nuestra alimentación Sino a nuestra metodología productiva Que tiene que ver con la cosecha Y por supuesto Primero cultivar Lo que son las legumbres Por sus múltiples beneficios Y sobre todo Las condiciones climáticas Que esto genera Respecto al alimento Que podemos decir Que se inclina O apuestan A que sea líder En el futuro ¿Desde cuánto hace Que se consumen las legumbres? Mirá Anotá esta información Porque por lo menos Hace 10.000 años Que son parte De los platos En nuestra especie humana Y se encuentran Entre los alimentos Más utilizados En todo el mundo Más allá de las fronteras Y se incorporan Como clave A la hora de pensar En una agricultura sostenible En esto Que es justamente La crisis climática Y la dieta completa A un bajo costo Por eso mismo Desde 2016 Se estableció Mirá que lindos colores También Que variedad Eso es proporcional A los nutrientes que tiene Y hace solo Siete añitos Que se estableció Como el día mundial De las legumbres Un 10 de febrero O sea Todos los 10 de febrero La incorporación De legumbres A la dieta Te da proteína Fibra Y tienen muchas vitaminas Y minerales Como por ejemplo El hierro El zinc Y el magnesio Por eso La organización De las Naciones Unidas Proclama este día Y lo celebra También Desde todos los organismos Internacionales E inclusive En lo nacional Se alienta Tanto al sector privado A lo público También A las organizaciones Asociadas A los jóvenes Y a la sociedad En general A facilitar Esta celebración Del día Por eso Somos parte También Y promover La producción Y el consumo Por esto que te digo Que son Casi como Parte de la producción Del futuro Que tenemos que comenzar Hoy Para que esto sea Realizable Motivos Motivos por los cuales Es importante La producción Tienen mucha duración En el almacén Digamos Y se contribuyen A ampliar la variedad De las dietas También Reducen la pérdida Y el desperdicio De alimentos En lo que son Los sistemas De cultivos múltiples Dan mucha Agrobiodiversidad Y fortalecen La resiliencia Al cambio climático Y los servicios También De los ecosistemas Es un montón De información Fijan El nitrógeno De la atmósfera En el suelo Esto es importantísimo Porque ayuda A mejorar La biodiversidad Y la fertilidad Del suelo También Incluir las legumbres En la rotación De cultivos Da mejor eficiencia A la hora De fertilizantes Químicos Y el sector De las legumbres Emplea Y da oportunidades Empresariales A mujeres Y jóvenes De lo que es El sector rural Y también Por qué no Decir potenciales Jóvenes Del sector rural Por eso mismo Así como Esta gran celebración Viene por motivaciones Internacionales En nuestro país El Ministerio De Agricultura Ganadería Y Pesca Junto al INTA Trabajan en esta línea Y te informamos Ahora que llega Lo que necesitas saber Sobre el INTA Y la promoción De las legumbres En este informe La creciente producción Primaria De leguminosas Sumado a su elevada Calidad nutritiva Así como A beneficios Para la salud Y al bajo precio Auguran un futuro Prometedor A la cadena De producción De alimentos Novedosos A base De estos cultivos Desde el INTA Se analizan Los beneficios En las producciones Regionales Cecilia Coroni Investigadora De la Estación Experimental Agropecuario Oliveros En la provincia De Santa Fe Nos contaba lo siguiente Las proteínas vegetales Tienen un gran futuro Y dentro de ellas Digamos Las que más se destacan Son la proteína De las hojas La proteína De las legumbres Principalmente Bueno En nuestro país Tenemos buena producción De garvejas De corotos Garbanzos Y también Otra proteína Interesante Porque tiene un perfil Bastante bueno Es la quinoa Así que bueno Este grupo De proteínas Vegetales Yo creo que En los próximos años Van a tener Bastante para darnos Van a dar mucho Que hablar Y bueno Se viene todo Lo que tiene que ver Con los productos Plant based Se llaman O basados en plantas Que no solo Se deben Digamos A una cuestión De moda A una cuestión Vegana De moda Sino que también Empiezan a ser Competitivos Con las proteínas Animales Por una cuestión De costo Y por una cuestión También digamos Productiva En la Patagonia Precisamente Sucedió Que desde la propuesta De un productor Donde propone Que cada vez Que nazca Un ternero Angus Precisamente De la raza Que ya te lo voy a aclarar Porque lo quiero tener bien claro Exactamente Pedrigri Esa raza Cada vez que suceda Un nacimiento Se va a plantar Un árbol Es una iniciativa Llamemos personal Y profesional Porque Daniel Cianpinelli Él es productor Y propone esto Que es quizás Lo que necesitamos Y lo revolucionario Para encaminarnos A lo que reciente Contábamos Sobre las legumbres Que es el cambio climático Que nos estamos Ya haciendo cargo Pero bueno Las posibilidades De acción Y todo lo que tenemos También para Encaminarnos Y realizar Porque en discursos Siempre hay Información Y muchísima Pero por cada ternero Angus De Pedrigui Que nazca En Río Negro Y la localidad De Carmen De Patagones Esto en Buenos Aires Se plantará Un árbol Y es sencilla La idea Sobresaliente Y comprometida Porque Daniel Forma parte De la cabaña La Mara de Rodachi Y CIA Sociedad Anónima Y después de un ventarrón De estos Que abundan En la Patagonia Que le tiró al piso Muchos eucaliptos Y lo obligaron A apodar otros Lo cual Por supuesto Que para La biodiversidad Eso es gravísimo El desastre ambiental Y lo que tuvo que hacer Para solucionar Esa emergencia Es que Desde ese problema Surgió La solución También Su idea Ya fue superando Más allá De su propio territorio Porque Pretende que sea Un proyecto Integrador Del campo Y la comunidad En la plantación Con alumnos Por ejemplo De los colegios De cada ciudad De cada pueblo Y los vecinos De las cabañas Que tomaron la idea Sin resistencia En mayor escala Así que no resistirnos Al cambio Verdaderamente Creo que empieza a ser La solución Para que el futuro Sea mejor Como técnicamente Siempre deseamos Que no solo Que sea mejor Sino que sanemos Este planeta Al que ya le quitamos Demasiados recursos Julián Domínguez El ministro De agricultura Ganadería Y pesca Sobre la decisión De los 200 millones De pesos Que aportará La nación A los productores De corriente En esta gran ayuda Y en esta iniciativa Que por un lado Reclamaban Desde corriente Y finalmente La respuesta llegó Como Julián Domínguez Declaró Por orden del presidente Y esto es lo que dijo Estamos dando En el marco De la energética Estamos poniendo Estamos dando Los primeros pasos De lo que tanto se ha hablado Del cambio climático Se decía O decíamos Preparemos No para las consecuencias Del cambio climático Bueno Pues aquí estamos En presencia De esto Que está anunciado El cambio climático Tiene Estas consecuencias Poco previstas De hecho Veníamos terminando De formalizar El convenio En el vuelo Anticipamos A todos los procedimientos Previstos Que incluso prevé La propia ley Que supone La declaración De la provincia Paso que fue dado Constituir Y convocar A la comisión De emergencia Que todavía No se ha hecho Y tiene Todo un procedimiento Estamos haciendo Un anticipo De la ley De emergencia Claramente pensando En el productor El destinatario De la política Es Que el productor Pueda seguir Produciendo Y esta modalidad De fondo rotatorio Tiene el propósito De que permita Capitalizar Políticas públicas Y asistencia A los productores No bancarizados Que es un tema Que todos los ministros De la provincia Y particularmente El ministro Y el gobernador Nos plantearon Los pequeños Productores Que tienen dificultades Para acceder Al financiamiento Y para que puedan Continuar Con su producción Hubiese sido Mucho mejor Que el plan De la analogía En otro escenario Y en otras circunstancias Nos pone a prueba A todos El cambio climático Y las consecuencias Del cambio climático Sobre la población Y requiere Trabajar Supeditando Cualquier visión O procedencia Lo central Creo que Las emergencias Ponen En juego La capacidad Que tiene La política De poner El interés De el general Y de la gente Y Argentina Necesita Tener un plan Ganadero Argentina Necesita Que la política Proteja A los productores Argentina Necesita Que la política Proteja A los productores Porque son De nuestras tierras Porque tienen Nuestra historia Porque tienen Nuestros valores Porque tienen El sentido de patria Que pocos sectores No tienen Porque hace La Argentina Federal Que cada vez Es menos federal Y más monetaria Y yo me siento Cómodo Trabajando Con el señor Ministro Con el ministro De la provincia Y el desafío Que nosotros tenemos Como ministro De agricultura Ganadería En mi caso De pesca En la provincia Ministro Entonces tenemos El desafío De demostrar Que se puede Trabajar En forma conjunta Y que se puede Trabajar Para que Argentina Crezca Produzca Y se industrialice Estas fueron Estas fueron las declaraciones De Julián Domínguez Como ministro nacional Y compartíamos En la imagen A quien está A su lado Que corresponde Al gobernador De Corrientes Él es Gustavo Valdés Y también tenemos Sus declaraciones Son las siguientes Hoy comentábamos De que Corrientes Tiene un régimen De lluvia Entre 2.400 Y 1.800 Milímetros Por año Lo que Nos sorprende Es que hace tantos días Y tan escasa La lluvia En el mes de enero Llovió nada más Que 30 milímetros Veíamos como Nos caían Los días Que llegaba A tocar agua Al suelo 1 milímetro 2 milímetros 5 milímetros Lo que no ha pasado Nunca En Corrientes Y esto Nos golpea Y nos golpea Muy duro Nos hace Entrar a una emergencia Que la hemos declarado Ya la La emergencia Del fuego A principio A mediados de vero Si no me equivoco Y que nos pone A todos En alerta Hemos Realmente Puesto a disposición Aviones hidrantes Con fondos De la provincia De Corrientes Tenemos 4 aviones Trabajando Con fondos Provinciales Los Forestales Tienen otros 3 aviones La semana pasada Llegó Un avión De Nación Ahora Mandaron Otros 2, 3 más O sea que Hoy estamos Trabajando En forma conjunta Con 10 aviones Pero realmente Tiene Una magnitud Enorme Lo que nos está Pasando En materia De fuego Los bomberos Hemos dado Dado una cuota De 40 millones Estamos agitando Otra de 40 millones De pesos más Hoy Tenemos productores Que realmente Están en una situación Muy difícil Hemos deferido El cobro De impuestos Porque hemos tenido Cerca Entre 200 mil Y 300 mil Hectarias Que han sido Quemadas Cerca de 20 mil Hectarias De bosques Nativos Que realmente Es una magnitud Gigantesca 10 mil Hectarias De bosques Cultivados Este Que realmente Que nos habla De la dimensión De lo que hoy Estamos pasando Como si fuera poco Sin pronóstico De lluvia Para la próxima semana Lo cual nos pinta Un panorama Realmente Difícil Como hablábamos Con el Ministro Yo no voy a entrar En polémicas De quien tiene La culpa de esto O cuando Se mandó una nota Cuando las cosas Son de público Y notorio Y hacer política En el medio De la calamidad Lo único que habla Es simplemente De quien pretenda hacerlo Nosotros estamos Lejos de eso Eso quiero agradecer Ministro La presencia suya En la provincia De Corrientes Preocuparse Por el sector La ganadería Para nosotros Igual que su visión Es fundamental Es un producto Estratégico De nuestra provincia De Corrientes Que nosotros Como dijimos Siempre nos llena De orgullo Aportar Aportar 200 millones De pesos En este momento Para nosotros Es clave Hemos decidido En su momento Acompañar La política Que comenzó A destinar De salir A generar Y generar Un ciclo Productivo Importante De presentar La ganadería En la provincia De Corrientes Por eso Lo acompañamos Cuando Lo armó El plan Ganadero Conjuntamente Con el bando De la nación Argentina Y creemos Que eso Es fundamental Pero este Es el momento Donde nosotros Tenemos que convocar A todos A los bomberos A los intendentes A aquellos Que están Colaborando A las sociedades Rurales A todos Los organismos Del estado Provincial A la policía De la provincia El día De ayer Nos han llamado O de hoy Perdón Nos han llamado Gente del ejército También para venir A colaborar Pero necesitamos Que Corrientes Esté atenta Que esté dispuesta Yo sé Que nuestros mejores momentos No fueron este Estos Que analizamos Las crisis que tenemos La pérdida Que vamos a tener En el arroz Lo que vamos a tener Que se calcula Un 20 Un 30% De la cosecha Por supuesto Que va a ser Compensada Con Lo que es El aumento De valor Del producto O no Está por verse Tenemos La bajante Más grande Del río Paraná En los últimos 70 años Por la falta De lluvia Pero Tenemos que destinar Y mejorar Esfuerzos Estos 200 millones Vienen A colaborar Que sabemos Que es fundamental Hoy trabajamos Con el Ministerio De la Producción El Banco De la Provincia De Corrientes Lo que tiene que ver Con aportes Del Tesoro De la Provincia Estamos conformando Aparte De estos 200 millones De pesos Un fondo Especial Específico Que va a venir A apuntalar Esto De 2.000 millones Que van a ser Aportes Del gobierno De la Provincia De Corrientes Pero esta Es la forma De trabajar En un trabajo Articulado Entre el Gobierno De la Nación La Pampa Y Mendoza Llevan adelante El recorrido Del río Atuel Para encontrar Nuevas estaciones En toda esa extensión Hemos ido acordando Distinto Tipo de estaciones Algunas nuevas Algunas a modernizar Todas tendientes A Registrar El agua Y la dinámica De la cuenca Tanto en cantidad Como en calidad De agua Y en ese sentido Permitir Como dice la Corte Que se conozca En toda La extensión Cuál es El Bueno El volumen Y la calidad Del agua Que tiene la cuenca ¿Esto va a servir Para el sostenimiento Del reclamo pampeano? Por supuesto Esto es más Un punto más adelante A pesar de que estamos Sin agua Todavía En En La provincia Proveniente Del río Atuel Pero sin duda El avanzar En conjunto Y con La nación Y la provincia De Mendoza En conjunto Poder ir Determinando Esta red Que va a ser Financiada Por el gobierno Nacional En toda La Bueno Como te decía Hoy en toda La cuenca Del río Atuel Recibimos Al secretario De recursos Hídricos De la provincia De La Salta Él es Mauricio Romero Lea Y nos va a contar Sobre lo que es La cuenca Del río Juramento Salado Adelante Principalmente Bueno El objetivo De este encuentro Fue poder Definir Lineamientos De trabajo En forma Conjunta Con los Actores De la cuenca Tuvimos La presencia De representantes De lo que es La provincia De Santiago Del Estero Santa Fe Y nos acompañaron Las autoridades Nacionales De manera De poder Ante la situación De emergencia Que se brindó En lo que es La cuenca Debido A la falta De precipitaciones Se tuvo que ir Tomando medidas Y esas medidas Nos llevaron A tener que Reunirnos Para formar Justamente Lineamientos De trabajo Que lleven A un manejo Integral Y eficiente El uso Del agua Necesitamos Por un lado Obviamente Trabajar De forma inmediata En lo que Respecta A erogación De caudales Que permitan Subsanar O al menos Mitigar Este proceso De lo que es La emergencia Eso Sin duda Es solamente Una forma Paliativa La conclusión Más importante De la necesidad De un plan General De la cuenca En donde Participemos Todas las provincias Con el apoyo De Nación Para poder Definir Medidas estructurales Y no estructurales De esta manera Ver cuáles son Las inversiones Necesarias De realizar En la cual Obviamente De ahí Surgirían Obras A ejecutarse Dentro De nuestra provincia Eso es Una de las Partes De las Conclusiones Por otra Parte Todo lo que Son las Medidas Que hoy Se analizan O en base A las cuales Tomamos Las decisiones Dependen De convenios Que están Vigentes Que ya Tienen Una cierta Cantidad De años Entonces Lo que También Se concluyó Es el hecho De poder Agarrar Y conformar Un equipo De trabajo Para hacer Una revisión De justamente De estos Convenios Que ya Datan De 1965 Para que tengan Una idea Y que sin duda Requieren Hoy por hoy Poder agarrar Y mínimamente Ser revisado Dado que Toda la situación Cambió Lo que Estamos Trabajando Y ahora Justamente Vamos a Realizar Las firmas Son de un Acta Acuerdo Entre todas Las partes De manera De la cual Poder Llevar Adelante Las medidas Que se Vayan A tomar Y que Quede Asentado Justamente Este inicio De revisión Para poder Agarrar Y tener Bueno El puntapié En esta situación Y es Momento De hablar De los Agrodólares Porque el campo Ya recaudó Más de 700 millones De dólares En menos De una semana O casi Digamos Una semana Que son apenas Los primeros días De febrero La cosecha Récord De trigo Que superó Los 21 Millones De toneladas Se suma Además A los Sostenidos Precios Internacionales Que no Solo De la soja Sino También De los Cereales Por eso Se explica Esta buena Perspectiva En el ingreso De divisas Para este mes Justo Cuando el gobierno Bueno Por supuesto Que necesita Más dólares Para Enfrentar El FMI Y el gran descenso En las reservas Esto es un escenario De muchísima presión Por eso mismo ¿Qué pasó ayer Por ejemplo Con la soja Que frenó Su rally Alcista Y cerró La jornada Con una caída De 5 dólares Por tonelada Que llevó Esto a la cotización Final A los 576 dólares Esto fue detallado Por la corredora Y consultora Granar Los precios De la soja Cerraron En baja La rueda diaria De Chicago De ayer Por una toma De ganancias De los inversores En lo que es La previa Al informe mensual Que el banco De Estados Unidos Publicará Mañana Esa toma De ganancias Se expresó Con fuerza Sobre el aceite Que perdió Más de 40 dólares Por tonelada Las miradas Del mercado A donde están Están puestas Ahora en la sequía Por eso Esto es un logro Esto es una buena noticia Contarte Cuál es la recaudación Pero el panorama No es el más sencillo Porque afecta A Brasil Argentina A Paraguay También Y las noticias Son muy riesgosas Y muy impredecibles En torno A lo que siempre Te digo Que es lo que No podemos manejar Que son los asuntos Climáticos Por ejemplo En lo que fue El mes pasado En enero La bolsa de comercio De Rosario Comenzó a esbozar Las posibles Pérdidas Que sufriríamos En nuestro país Y estamos hablando Que en total Todos los complejos Agroexportadores Aportarían 35 mil millones De dólares Y 2 mil Millones de dólares Y tal vez Un poquito más Más arriba De ese número Sería Lo que Se perdería Por esta sequía La caída En la estimación Tiene que ver Con la producción De soja y maíz Que deja un saldo De recorte En lo que Bueno En principio Era un futuro Mucho más voluminoso Pero bueno Esto será Lo que se despachará En granos amarillos Y de productos Del complejo Sojero Porque tienen que ver Con sus derivados También Así que Buena noticia Para el presente Para la actualidad Gubernamental Para la actividad Pero el futuro Sigue siendo Un escenario Complejo 16 horas 30 minutos En todo el país Y en este momento Vamos a dar un paseo ¿A dónde? A Ushuaia Mirá Te llevamos A lo que se conoce Como el fin del mundo Mirá lo que es el cielo Ahí sí Que están las tormentas Por expresarse En este momento Vamos a hacer una pausa En esta edición Por la tarde Ahí vemos A ella que camina Poca circulación Poca Bueno Qué comparar Con la 9 de julio Es muchísima tranquilidad Hay apenas Tres personas En ese sendero Y algunos autos Esto es Ushuaia En vivo y en directo Ya regresamos Nomás En unos minutos ¡A la suerte hay que ayudarla! Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 315 millones de pesos Sabemos muy bien El esfuerzo Que hacen miles De argentinos Que trabajan E invierten En nuestra tierra Y queremos estar ahí Para acompañar E impulsar su negocio Haciendo que su día a día Sea más fácil Si el campo evoluciona Evolucionamos todos Galicia Siempre junto al campo ¿Sabías que la producción Ganadera argentina Reduce de manera natural La emisión de gases De efecto invernadero? Las praderas Y pastizales naturales Que alimentan Nuestro ganado Retienen más carbono En los suelos Del que genera el ganado Compensa así No solo Sus propias emisiones Sino también Las de otros sectores Productivos no rurales Carne argentina Carne sustentable Amarok B6 La más indomable de las Amaroks Volkswagen Roto en Fardadoras Mainero Un negocio redondo Alta capacidad de compactación Gran productividad y el mayor rendimiento Con atador de hilo y red Y sistema de cúter o tradicional Hable hoy con su concesionario Mainero Tenga el mejor equipo, los mejores rollos Y cierre un negocio redondo Mainero 3, 2, 1 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 315 millones de pesos Estamos de vuelta y tenemos una noticia Desde lo oficial Desde lo que es el gobierno Porque Cecilia Nicolini fue designada Como secretaria de lo que es El cambio climático La sostenibilidad también Y la innovación En esta materia que Bueno, ya es una agenda mundial No solo local Pero respecto a esta decisión Que fue en manos de Alberto Fernández Quien lo tomó también Al designar a ella Que es politóloga y magíster en Harvard Que tuvo un rol muy importante En la compra de vacunas Y se vincula mucho A la necesidad de potenciar el área Para fortalecer al gobierno nacional Con el mundo desarrollado A través de lo que es la agenda ambiental Recordemos que estuvo en Barbados El presidente Y ese fue uno de los temas Con su primera ministra En especial también Volviendo a lo que tiene que ver Con la relación, digamos Mundial de Argentina Y la relación hasta comercial Que se ve impactada en esto También hay un interés De mejorar internamente Todas lo que son las acciones ambientales Para potenciar un poco Lo que es la relación con Joe Biden Como presidente de Estados Unidos Por supuesto El nombramiento también Responde un poco Al mal diagnóstico Que estaría siendo La casa de gobierno Frente a la gestión De Juan Cabandié Que lleva adelante Estaría igual, decimos Al frente del Ministerio De Medio Ambiente Y Desarrollo Sustentable Él, Juan Cabandié Fue designado en 2019 Por la buena consideración Que tenía De él mismo, Alberto Fernández Y a lo largo de los últimos dos años El bajo perfil del ministro Y la baja vinculación En términos De acciones Que implica llevar adelante Hacen ruido Entonces No puede dedicarse Solo a Bueno A apagar Los incendios En alguna de las declaraciones Rumoreadas Respecto A lo que es La casa de gobierno Esto El radio pasillo Como se comenta también Respecto también A los rumores Es que podría Ella ser El eventual Reemplazo Por ahora No hay nada de eso Confirmado Sino que Están las expectativas En que ella Lleve adelante Esta Secretaría De Cambio Climático Con todos los conocimientos Que son positivos Digo Alberto Fernández La supo Comparar Y parafrasear Como la Messi Del gobierno La Messi Argentina A Cecilia Nicolini Así que Están puestas Las expectativas En ella Y en esto Respecto a lo que es El rol de Juan Cabandié Que también Recibió muchas críticas Sobre su presencia En los incendios Continuamos hablando De los incendios Porque Corrientes Tiene muchos focos activos Y Mariel Gabur Que ella Lleva adelante Lo que es El Ministerio de Producción En la provincia De Corrientes Nos cuenta sobre Un novedoso sistema Para apagar los incendios Que bueno Es una de las Rápidas soluciones Para el contexto Tan delicado Que tiene Corrientes Hemos recibido Una invitación Del señor Germán Carsten Que iba A hacer una prueba Con un retardador Y bueno Ante esa convocatoria Estuvimos acá Acompañando Viéndolos En vivo Los resultados Del producto Para que cada uno Vaya evaluando Ellos ya lo están Utilizando Les dio resultado En el último evento Dañoso Que ocurrió acá En el mismo parque Como gobierno De Corrientes Estamos acompañando Una vez más A cada inversor A cada empresario Correntino Dándole el apoyo Necesario Desde el gobierno Pero como digo yo Esto lo tenemos que hacer Entre todos Es valorable Es valorable que el empresario Se preocupe Que el empresario Tenga los medios Necesarios Para que se ocurra Un evento dañoso Esté preparado Para combatir Y para defender Su propio patrimonio Por supuesto Que el Estado Va a acompañar Va a estar al frente Pero en estos hechos Que son muy grandes Tenemos que estar preparados Tiene que haber previsión Y tenemos que hacerlo Entre todos Si no tenemos previsión Y si no tomamos Las medidas a tiempo Los resultados Después A veces no pueden Controlar Son muchos los parques Que tiene la provincia Y más allá del producto Que se provoca aquí Tal vez hacia adelante La idea es generar Una legislación Que establezca Los parámetros De seguridad En cuanto a focos dignos Que elementos básicos Debe tener cada una De estas empresas Lo que vamos a hacer ahora Es hacer un seguimiento Y pedir el cumplimiento De las medidas Que ya hay Nosotros los argentinos Siempre hacemos más leyes Más leyes Y no la cumplimos Lo que tenemos que hacer ahora Nosotros estamos haciendo Acompañando al empresario Justamente Para que el empresario Vaya tomando un camino De seguridad industrial Que sea una cuestión De su propia empresa Ahora En los casos En que no se toman las medidas Vamos a aplicar La legislación vigente Las multas Las medidas Que tengamos que Aplicar Porque estos eventos Dañosos No solamente Hacen daño Al privado Sino Que se extienden Al desarrollo De la provincia De Corrientes Justamente Lo que se hizo Fue una invitación Extensiva Nosotros hemos recibido La invitación De la empresa Los Lapachos Acompañamos Al empresario Y hicimos Extensivo Esta invitación A todos Los inversores Del parque Y también Obviamente Conjuntamente Con el ministro De seguridad Hemos invitado A todos Los bomberos Voluntarios O sea Hay un compromiso Muy grande De la provincia Que está demostrado En cada acto De acompañar Y de Prepararnos Para esto Por eso Nosotros pedimos La responsabilidad También De los empresarios Y después De visitar Corrientes Con este Gran testimonio Respecto a las acciones Que toman En los incendios Volvemos A Lamba Que es donde Estamos transmitiendo Con Martín Bianchi De Senasa Que nos cuenta Cómo monitorean Los viveros En toda esta región Que incluye A la ciudad Autónoma De Buenos Aires Y a la provincia De Buenos Aires También Nos encontramos En la zona De Moreno General Rodríguez Realizando Inspecciones A lo que es Viveros Viveros productores En esta oportunidad Producen Plantas ornamentales Cactus Suculentas Algunas aromáticas Y nos encontramos Realizando La inspección Pertinente Que se realiza De forma anual Para cumplimentar Con Con la resolución 1678 Digamos Que exige Toda La normativa Que rige A lo que es Los viveros Y Particularmente El renfo Estamos verificando Es el estado Sanitario Del cultivo Para que Conforme a lo que es Las plagas priorizadas Hacemos una recorrida Por el establecimiento Visualizamos Las instalaciones Que coincida Lo que declararon En el Formulario de inscripción Con lo que Vemos In situ Y Que se adecue A lo que declararon Todo lo que es Los viveros Tienen que estar inscriptos En lo que es el renfo Que es el registro De viveros Que tiene el senasa Los operadores Tienen que realizar Una inscripción Que se realiza De forma muy sencilla A través de la plataforma TAD Trámites a distancia Ingresan con su Cuit Y su clave fiscal Eligen la opción De trámite renfo Y ahí pueden realizar La inscripción Completando los Formularios Que Pertinentes La normativa Que lo rige Todo esto Es la 1678 De 2019 Que Da todo lo que Es Lo que tiene que ver Con los Requisitos Que tienen que cumplir Los operadores Como los responsables Técnicos Como Algunas cuestiones Específicas De algunas Producciones El senis Cripto Es de suma importancia Porque esto le va a permitir Generar Lo que es el DTB El DTB Es el documento De tránsito vegetal Que permite La movilización De las plantas Digamos El traslado de plantas A nivel nacional Tanto a lo largo Como a lo ancho De todo el país El que se muevan Las plantas Con DTB Nos da la certeza De que están Bien sanitariamente Por un tema De que Senasa Ya realizó La inspección A los establecimientos Entonces De esa manera Tenemos la certeza Y nos da Un estatus Fitosanitario De las plantas Que se están Movilizando Y también Desde Senasa Pero en este caso Regional Marina Moto Nos va a contar El apoyo Que realiza La entidad A la agricultura Familiar En la provincia De Santa Fe Con respecto A las actividades De agricultura Familiar Que se llevan Adelante En el centro Regional Santa Fe Nosotros Trabajamos En forma continua En articulación Con otras instituciones Del Estado Tanto nacional Como provincial Y también A nivel municipal Y comunal Con respecto A las producciones Hortícolas O frutihortícolas Hay un proyecto Que viene Desde la Dirección Nacional De Protección Vegetal Y la Coordinación De Agricultura Familiar Desde Buenos Aires A los centros Regionales Y nosotros En Santa Fe Estamos trabajando Con productores De algodón Agroecológicos En la zona De Reconquista En ese proyecto Apuntamos A la regularización En cuanto a inscripciones Documentación De tránsito Como los documentos De tránsito Vegetal Las charlas Y capacitaciones En buenas prácticas Agrícolas Y planes Puntuales Como puede ser El picudo Del algodón En este caso Otras de las actividades Que realizamos En articulación Con la Secretaría De Agricultura Familiar Campesina Indígena De la Delegación Santa Fe Es la regularización De la inscripción En Renspa De todos aquellos Productores Independientemente De su actividad Hortícola O ganadera Y dentro de ganadera De las distintas Especies animales En su inscripción En Renspa La habilitación De los establecimientos Y los documentos De tránsito electrónico Para el traslado De estos animales Eso también incluye Regularización En Y asistencia Y información Al productor En relación A lo que necesitan Para poder Comercializar En regla Por otro lado Recibimos consultas De todo tipo Incluso en pescadores Porque estas mismas Instituciones De los distintos Niveles del Estado Nos consultan En relación A tránsito federal De los distintos Productos Agropecuarios Incluso De productos elaborados Que ahí es cuando Articulamos directamente Con la Agencia Santa Fe Sina de Seguridad Alimentaria Que es ASAL Y bueno Muchas veces También En relación A lo que es Valor agregado Trabajamos con ASAL En relación A las incumbencias De cada organismo La provincia de Salta Da pasos Hacia adelante Y muy afianzados A la hora de Reconfigurar Un sistema de producción Que preserve Y protege Los bosques nativos Martín de los Ríos Él es ministro De producción De la provincia Y estas son Sus palabras Desde la asunción Del doctor Sáenz Lo que Principalmente Se Inició Como Como gestión Es regularizar Un estado De cosas Irregular Un ordenamiento Territorial Vencido No renovado Desde el año 2014 Que se debe Readecuar La provincia Es la titular De los recursos Naturales Y debemos Generar alternativas De producción Sustentable Preservando Todo el monte Nativo Que se debe Preservar Salta En la provincia En la República Argentina Con mayor Extensión Hoy de superficie Bajo bosque Bajo bosque Nativo Con lo cual Somos celosos Custodios De esos bosques Pero entendiendo También el desarrollo Sustentable Como actividad Necesaria Para la mejor Calidad de vida De los salteños Los cambios De uso De suelo Ilegales En Salta Desde la gestión Sain Disminuyeron En más De un 42% Se han generado Más de 170 Sumarios Sobre actividades De desmontes Ilegales Se han multiplicado Los planes De manejo Forestales Estamos trabajando En desarrollo Ganadero Silbo Pasturil Y en manejo De bosque Con ganadería Integrada Es decir Generando desarrollo Ambientalmente Sustentable Honrando Nuestra constitución Nacional La provincia La dueña De los recursos Naturales Revisando Un estado De cosas Irregular Que es Revisando El ordenamiento Interactuando Con nación Honrando la ley De presupuesto Mínimo Y sancionando Toda Actividad Ilegal Que perturbe Nuestros bosques De hecho Se multiplicaron Los montos De las multas Por desmontes Ilegales Y todo esto Va mostrando Un resultado Concreto Se ha Instalado También El sistema De alertas Temprana De nación Que hoy Está vigente En la provincia Y que cada 15 días Nos permite Monitorear El estado De nuestra región Boscosa Así que Es un trabajo Responsable Consecuencia De una decisión Política De preservar Y cuidar Todo lo que Debemos Preservar Y cuidar Pero de generar Desarrollo Sustentable En la provincia De Salta Porque también Es fundamental Para la mejor Calidad de vida De los salteños 48 minutos Pasan de las 16 horas En todo el país Y ahora Nos vamos Más allá De nuestras propias Fronteras Porque recorremos Algunas noticias Y novedades Alrededor del mundo Como es el caso De Colombia Donde preocupa El aire Que está Muy afectado Por el incendio En el Amazonia La capital colombiana Está en alerta ambiental Por su calidad De aire La serie De incendios Que arrasan Desde hace varios días En la Amazonia Colombiana Y atribuidos A grupos criminales Han provocado Un fuerte humo Que ahora contamina El aire de Bogotá Por lo que Se decretó También la alerta Amarilla Para la prevención Y atención De enfermedad Respiratoria Aguda En todo el sistema Hospitalario Público Y privado Anunció La alcaldesa De Bogotá Claudia López Se han cumplido Las 48 horas Que según Nuestro ordenamiento Legal Establecen Que si Durante 48 horas Continuas Más de la mitad De las estaciones De monitoreo De calidad Del aire De Bogotá Se deterioran A estado regular Debemos tomar Medidas De protección Ambiental La mandataria Local También pidió A los 8 millones De habitantes De la ciudad Abstenerse De realizar Actividades físicas Al aire libre En los próximos días Por ahora El área Devastada En la Amazonía Se aproxima A la superficie Total De París La capital Francesa Es decir 10.500 hectáreas Y ahora Vamos a Islandia Donde planean Dejar De cazar Ballenas Finalmente Ante la caída De la demanda Islandia Islandia planea Poner fin A la caza De ballenas En 2024 Debido a la disminución De la demanda Después de que Japón Volviera a esta práctica En 2019 Se ha reducido su mercado Solo han cazado Una en todo 2021 Y en los últimos años El sector Apenas ha sacado Sus barcos Al Atlántico Norte Para expertos La caza De ballenas Es una actividad Que debe estar Muy controlada Además Aunque lo estuviera Podría no ser sostenible Por otras razones Nuestra recomendación Para las ballenas Al igual que para Cualquier otra población Marina Que se esté explotando Es establecer Límites máximos En lugar de recomendar La explotación O no De un recurso Específico Aunque la caza De ballenas Sea sostenible Desde el punto De vista biológico Puede que no lo sea Desde el punto De vista social O económico Y eso Una vez más Está fuera De nuestro campo Los requisitos De seguridad Para la carne El aumento De la zona Protegida O las restricciones De seguridad De la pandemia Son otras De las razones Que han afectado A un sector Que sobrevive En Islandia Noruega Noruega Y Japón Volvemos a Latinoamérica Y ahora Chile Es el momento De comentarte Que nuestro país vecino Tiene una gran preocupación Porque ya Hay más de 1200 hectáreas Quemadas En una reserva natural En Chile Los incendios forestales Amenazan una reserva Ecológica del sur En Tierra del Fuego Las llamas Ya han acabado Con más de 1200 hectáreas El incendio comenzó El 25 de enero Y ahora amenaza El parque natural Caruquinka Emilia Undurraga Ministra de Agricultura De Chile Viajó el jueves La región Para supervisar Las labores de extinción El incendio No ha ido creciendo En perímetro Por lo que Se ha enfocado El esfuerzo En la contención Interna De los focos Que hemos visto Que se propagan A lo largo De toda esta superficie El fuego Ha alcanzado Los bosques Que bordean el parque La Corporación Nacional Forestal Informó En un comunicado Que Tanto el clima De la zona Como la vegetación Seca Propagan fácilmente El fuego En concreto Le achacan la culpa A un tipo de roble Propio de la región Bueno Este es una Es uno Un incendio Extremo Digamos Por el tipo De combustible Como les decía El combustible Más pesado Que puede existir Este Donde existe Una continuidad Horizontal A nivel del suelo El incendio Ya ha alcanzado A turberas Un tipo De humedal Que acumula Materia orgánica Y que una vez Que ha sido Alcanzado Por las llamas Puede continuar Ardiendo Durante meses Hay una tensión Muy grande En Irlanda Por los controles Aduaneros Y esto genera Ya en la región Que es la era Post Brexit Una tensión Aún mayor La era post Brexit Se enfrenta A una nueva crisis El ministro De agricultura De Irlanda Del Norte Ha anunciado Que ponía fin A los controles Aduaneros De las mercancías Procedentes De Reino Unido Un punto clave Del llamado Protocolo Para Irlanda Del Norte Y según La Comisión Europea Esto No ayuda Al diálogo Entre Bruselas Y Londres El protocolo Lo firmamos Con el gobierno Británico Con el gobierno De su majestad Así que Corresponde Al gobierno De Reino Unido Cumplir El acuerdo Pocas horas Después de conocerse La noticia El ministro Principal Unionista De Irlanda Del Norte Ha dimitido Provocando La caída Del gobierno Lo que añade Preocupación Al otro lado De la frontera Irlandesa Esto lo que significa Es incertidumbre Inestabilidad Tensión Polarización Y mala política En Irlanda Del Norte Creo también Que independientemente De lo que los ministros Del gobierno Británico Puedan decir Los hechos Son muy claros El gobierno Británico Tiene la obligación De cumplir Con el derecho Internacional Y con los tratados Que ha suscrito Y que incluyen La implementación De los controles Vinculados Al protocolo Los negociadores Británicos Y europeos Se han reunido Este jueves Pero los resultados Han sido mínimos Fuentes de Bruselas Reconocen Que el acuerdo Comercial Entre Reino Unido Y la Unión Europea Está en peligro Hay dos temas Que hoy abordamos En nuestra edición Por la tarde Y una Es el aporte Del gobierno De la nación En 200 millones De pesos Para productores De corrientes Y otra Es la designación De Cecilia Nicolini Como la nueva secretaria En lo que tiene que ver Con la Secretaría Del Cambio Climático Ya como una acción Urgente Y que el gobierno Necesita poner Un plan de acción Y hechos concretos Para medir Hasta internacionalmente Los avances Que tenemos De acá Hacia el 2030 Donde ya no es Tanto tiempo Para una agenda Ejecutiva Por eso vamos a ir A revistachakra.com.ar De mi celular A tu pantalla ¿Por qué? Porque Gustavo Valdés Quien estuvo Con Julián Domínguez Hace algunas horas Declaró Que tiene razón Cristina Con que hay funcionarios Que no funcionan Y esto es en contra De Juan Cabandié Ya que la designación De Cecilia Nicolini Refleja Como una especie De Antesala A que sea Reemplazado El actual Ministro De Secretaría De Ambiente Y Sostenibilidad Junto a la Innovación También Muy criticado Juan Cabandié Frente Bueno La situación Del incendio De los incendios Que están sucediendo En la provincia Esto fue Declarado En la radio A través De esta frase Que bueno Realmente es letal Para lo que tiene que ver Con el rol De Juan Cabandié Y reclama La presencia Y también habló De que las autoridades No habían realizado La asistencia Esto es lo que dice Gustavo Valdés Cuando también Tengo que actualizarte Que hubo una gran polémica Respecto a que Nación Dijo Pero te ofrecimos Ayuda Y Corrientes Desde su gobernación Dijo Nunca recibimos ayuda Eso fue un poco La tensión De los últimos días Pero ahí estuvo El Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca Tomando El toro por las astas Metafóricamente hablando Porque se hizo presente Se accionó Por orden del presidente Esta mediación La crítica Reitero Va para Juan Cabandié En este caso Y reclama Mucho Lo que es Su lugar Porque La prioridad Que le da Al desastre ecológico Que se está viviendo No le resulta Para nada Para nada Competente A lo que estaría Haciendo Juan Cabandié Y también Se diferenció Del ministro Y lo comparó Con Julián Domínguez Que se reunió En los últimos días Y firmaron un acuerdo Por eso te digo Corrientes lleva 15 días De emergencia De desastre También Y las acciones Tienen que ser Obviamente A la altura De la velocidad En que el fuego Avanza Básicamente Y esencialmente Con esto no digo Que sea fácil Pero sí Está esta diferencia Entre lo que fue El Ministerio de Ambiente Y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca Que avanzó Viajó Con la presencia De Julián Domínguez Y saldó De alguna manera La ausencia estatal Revistachakra.com.ar Estos son algunos De los temas Que recorrimos Hoy El Día Mundial De las Legumbres Así que ¿Qué vas a hacer Hoy de comer? Podemos pensar También En la variedad Que nos dan Por ejemplo Las lentejas Los porotos Muchísimos alimentos Que son indiscutiblemente Beneficiosos Para nuestra salud También hablamos De los agrodólares Ya que se liquidaron Más de 700 millones En una semana Nada más Y por último Te compartimos Lo que recién Se relacionaba A revistachakra.com.ar Que es la designación De Cecilia Nicolini Como secretaria De los asuntos Del cambio climático Donde ya tiene Una agenda Para actuar Y tampoco Hay mucho tiempo Pero sí Un cambio Y una renovación También En los funcionarios De ambiente Que el presidente Consideró Lo más eficaz Estamos llegando Al final De esta edición Por la tarde De nuestras noticias Por la tarde Y antes de irnos Nos vamos A un lugar Que te va a gustar El obelisco Así como hoy Te recibimos Estamos hablando De que en la ciudad De Buenos Aires Con ese solcito Que percibís 30 grados Es la temperatura Actual Y que pasa El fin de semana Digo el fin De porque mañana Es viernes Pero es como Que estamos Cada vez más cerca Así que podemos Sintetizarlo En que es Fin de semana El tormentas Aisladas Para mañana La mínima 21 grados Y la máxima 30 grados El sábado Lluvias aisladas 15 grados La mínima 24 grados Será La máxima El domingo Algo nublado 15 grados La mínima Y la máxima 25 grados Así que El calor Que hoy Estamos viviendo En Buenos Aires Que es muy Aceptable Al lado De la ola De calor Que tuvimos Ya estamos Como muy Cancheros Ante esta situación Mañana Sigue este calorcito Y después Se va Fijate que baja Más de 5 grados Alcanza a bajar 7 grados En total Nos despedimos De esta edición Por la tarde Pero me voy Un ratito Nada más Porque a las 19 Vuelvo Con la edición central Y te esperamos A vos también Hasta un ratito Hasta un ratito 3, 2, 1 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 315 millones de pesos Tres, 3, 2, 1 Tres, 3, 2, 1 Tres, 3, 2, 1 Tres, 3, 2, 1